Va a ayudar mucho, también mi jubilación, ya, este, le contesté el diablito que no aceptaba yo. Sí, ser vocero, ¿no? Aquí en las mañaneras que ya me voy a jubilar. Entonces, esto se va a ayudar muchísimo. Espera el presidente Andrés Manuel López Obrador que haya un proceso de reconciliación, sobre todo con la próxima presidenta Claudia Sheinbaum. Dice que a él le tocó establecer las bases de la transformación. Esto incluía, por ejemplo, que los grandes empresarios debían de pagar impuestos. Dice, ni modo que me aplaudieran por eso, estaban acostumbrados a no pagar. Y en ese sentido, pues destaca que si bien la mayoría del pueblo ha apoyado esta transformación, hay quienes no, de cualquier manera, está planteando que se debe de respetar a esa minoría y que debería existir un proceso de reconciliación nacional. El presidente López Obrador lanza diversas reflexiones, incluyendo la de su visión, de lo que ya observa respecto a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Dice que será, sin duda, una de las tres principales dirigentes de todo el mundo. Destaca su preparación, es académica, es humanista. También dice que ella no tuvo que ver en el tema del metro, que no fue una responsabilidad directa, pero le hicieron una campaña sucia en contra. Hay que destacar también que el presidente López Obrador abordó el tema del Issste, cómo se ha venido saneando. Estuvieron Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana, también la directora del Issste, otros funcionarios. Así que hay mucho de qué hablar este día, querido Miguel. Te vemos y escuchamos con mucho gusto. Muy buen día. Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Abrazo fuerte a nuestros amigos de La Mañanera 360. Conferencia de miércoles aquí en Palacio Nacional. Una conferencia matutina de tres horas, como estamos acostumbrados. Dos compañeros con la palabra. Y como bien lo adelantas, Jorge Armando, estuvo funcionarios del Issste para hablar cómo avanza la nacionalización del Issste. Vamos por partes, Jorge Armando, porque el día de hoy la conferencia matutina inició con la sección ¿Quién es quién en las mentiras? Algunas de las mentiras que se vino abajo el día de hoy es esta que circuló en redes sociales, sobre todo sobre esta supuesta información que decía que bajó la producción de energía eléctrica en las hidroeléctricas de la CFE debido a la sequía. Falso totalmente. Análisabeth García Vilchis informó el día de hoy que el diario El Economista, quien difundió esta información, pues manipuló las cifras para dar a entender que esta situación estaba pasando. Y no es así. Otra noticia que se vino abajo, Jorge Armando, es falso que el gobierno de México haya eliminado la posibilidad de ampararse ante la ley. Una información que surgió a partir de que hubo una modificación a la ley de amparo y en la información falsa que se difundió se decía el gobierno de México ya no va a querer que nadie se ampare para que puedan pasar las reformas. Falso totalmente. La ley en este sentido no ha cambiado. Jorge Armando luego siguió la participación de los funcionarios del Issste porque se informa de la, podemos decir, renacionalización del Issste. Podría decir uno, pues que no el Issste es una institución de salud pública que no ofrece servicios gratuitos. Pues no es así. Lo que dejaron los gobiernos pasados, dejaron a un Issste, pues solo el Cascarón. Sí, había un hospital, pero adentro del hospital los servicios que se ofrecían eran privados y estos servicios que se ofrecían tal vez no se los cobraban de manera directa al funcionario, pero se los cobraban al gobierno, ¿eh? El Issste tenía que pagar diversos estudios, camillas. Se habla también de que ambulancias estaban privatizadas. Entonces lo que se hizo, pues fue en su caso renegociar los contratos o acabar con estas prácticas pues indebidas. Y los servicios que ahora tiene el Issste son del Issste, ya no son de particulares. Por eso se renacionaliza el Issste. Jorge Armando, entre los datos que se da el día de hoy que llaman mucho la atención, se da cuenta de cómo avanza la construcción de seis nuevos hospitales del Issste. Todos reportan un avance superior al 70%. Se da cuenta de que en esta administración se han invertido 30.4 millones de pesos al Issste en la construcción de nuevas unidades médicas y en la rehabilitación de las ya existentes con equipo de última tecnología. Y también se da cuenta de cómo avanza el abastecimiento de medicamentos. Se reconoce, Jorge Armando, que el 93% de los derechohabientes del Issste reciben sus medicinas completas. Es decir, hay un porcentaje que aún no tiene sus recetas médicas surtidas por completo. Se surte una sola parte, pero se trabaja en ello. 93% ya de los derechohabientes tienen recetas médicas surtidas de manera completa. Otro dato que también se da muy importante, Jorge Armando, acerca de este rescate del Issste es que se está modernizando. Se están ofreciendo ya también servicios digitalizados. Entre ellos, pues bueno, agendar una cita médica por las plataformas, ya sea en teléfono o celular por una app o en la página del Issste. También se puede tramitar una licencia médica a través de servicios digitales. Y también se puede consultar el servicio médico clínico. Jorge Armando, un dato muy importante. Se había dado cuenta de que en el Issste, exfuncionarios en complicidad con algunos abogados estaban tramitando jubilaciones, pensiones para altos funcionarios indebidas. ¿Por qué? Aumentaban sus pensiones que recibían y lo cual significaba pues un golpe a las finanzas del Issste porque no eran 10 pesos los que se estaban llevando altos funcionarios, exaltos funcionarios como pensión. Esto una triquiñuela legaloide con lo que se estaba haciendo. A partir de que se ha informado y se está investigando, hoy se da cuenta de que ya hay cinco vinculaciones a proceso por estas pensiones indebidas que se estaban cobrando y que pues bueno, eran pensiones que tenían altos funcionarios de otras administraciones. Jorge Armando, mucha información en la sección de preguntas y respuestas, pero te adelanto que el presidente López Obrador pues toma tiempo para hablar, y es cuestionado sobre el tema, de esta postura, este alertamiento que hace la DEA sobre que presuntos criminales pueden llegar al Poder Judicial, es decir, ser jueces, con la reforma al Poder Judicial que impulsa el gobierno de México. El presidente pues descarta que esto sea verdad y incluso dice quién es la DEA para meterse en asuntos que les corresponde a los mexicanos. Solo por ahí comentar, Jorge Armando, que entre los compañeros ayer nací decíamos, pues es que la DEA estaba acostumbrada a meter su cuchara en temas de México, en otros gobiernos la DEA tenía puerta abierta para meterse a donde quería, y pues la DEA quiere regresar a eso y ahora dice, pues está la alerta, hay posibilidad de que el crimen llegue al Poder Judicial si se aprueba la reforma al Poder Judicial. El presidente López Obrador dice, ¿quiénes son ellos? para hablar de temas que le interesan a México. Jorge Armando, breve resumen de algunos de los temas más importantes porque como bien lo adelantas, el presidente López Obrador nuevamente habla de la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, quien dice, pues fue lo mejor que le pudo pasar a México en estos tiempos. ¿Qué te parece? Pues eso que señalan, que alertan que pueda llegar el crimen organizado. No, señores, el crimen organizado ya llegó, ya está aquí y la prueba es lo que sucedió con estos tres integrantes del cártel Santa Rosa de Lima que fueron liberados por un juez. Entonces, esas prácticas ya se están dando y se trata que ese tipo de jueces como el de Querétaro expliquen a la ciudadanía lo que han hecho y veremos si los ciudadanos le respaldan su confianza porque dejar en libertad a tres delincuentes de alto calibre pues yo creo que no es algo sano para la sociedad que podría castigar a través del voto. Estimado Miguel, en ese sentido, ¿de qué vas a preguntar? Hoy se puso sobre la mesa un tema interesante de Jorge Armando y justamente un tema que salió de las conferencias matutinas. Se había hablado de la posibilidad de que a través de teléfonos celulares, de dispositivos inteligentes, se pudiera tener la alerta sísmica. Hoy se habla de la posibilidad de que también se pueda alertar de ciclones, de huracanes, de lluvias, también de altas temperaturas y se informó que ya se está probando con diversas compañías telefónicas para tener este servicio y que los mexicanos tengan la alerta sísmica en el teléfono. Le vamos a preguntar a las personas qué opinión tienen acerca de que se ofrezca este servicio la alerta sísmica en el teléfono celular. Esa será la pregunta. Más adelante nos conectamos con la respuesta, ¿te parece? Con mucho gusto, estimado. Nos vemos. Nos conectamos adelante.